Pero a ver, esta la más buena, ¿no? Es que me cuesta trabajo entender todo el melodrama barato que me acabas de escopir, nena Seguramente es ella, esto es muy fácil Moxie, sí, hasta un novato como tú puede con esto Es una mamita feliz que salió del hospital Te viste lento, Mox Y ya te vi